¡Permiso! Me parece que el número 17 Quiero decir, no estoy seguro Pero me parece que sí, ya de premio a lo nuestro 17 años ya De premio a lo nuestro ¡Qué bien! Es un buen número Buen número, sí Bueno, no sé, a lo mejor son 16 Pero son muchos años Ya no, sí Mejor no hablar de tantos años Porque nos hace sentir viejitos, ¿verdad? Sí, exacto No, hombre, ¿tu viejito por dónde? Bueno, un saludito para toda la gente de Univision Como no, para toda la gente de Univision Un fuertísimo abrazo Univision Univision